La verdad que sí, creo que fue algo asombroso, más de lo que yo esperaba. Realmente muy orgulloso de todo lo que se armó, orgulloso del Mille del Litoral por todo lo que está haciendo. Y la verdad que no conocía a Facundo, me parece una persona espectacular. Feliz, muy feliz por todo lo que ha sucedido esta noche aquí en Rafaela. Bueno, se viene el segundo encuentro, a trabajar mucho, muchas horas, como dijiste recién, para entregarle al espectáculo. Muchas horas para entregarle al predio Octavio. Sí, la verdad que sí. Muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. Pero bueno, como hablaba recién un colega tuyo, uno este año, contrariamente a lo que fue el 2017, ya maneja o tiene un poco de experiencia que no tuvimos en el 2017. Así que bueno, sabemos los puntos que habíamos tenido problemas, a eso apuntamos a mejorar y lo que salió bien, obviamente, es tratar de no modificar absolutamente nada. ¿Cuánto paga de entrada la gente? La gente, sacando hoy su entrada general anticipada, sale 350 pesos. ¿En boletería? En boletería aumenta 50 pesos, 400 pesos y siempre hablando por las dos jornadas, no, sábado y domingo. Los menores de 12 años pagan un seguro de espectador que es de 50 pesos. Y bueno, y hay una entrada que es una entrada más cara que la entrada de ahí, que bueno, que te da algunos derechos más dentro del predio y esa cuesta 700 pesos. Simplemente para decirle a la gente, ¿a qué hora tiene que llegar al circuito el día sábado? Y el sábado va a estar habilitado muy temprano, es más, el circuito ya se va a habilitar el día viernes, no está definido el horario, pero incluso hay participantes de la ciudad de Buenos Aires que ya van a estar llegando el jueves. Hay chicos que, por ejemplo, los Altamirano, que van a venir con dos autos de Bahía Blanca, le hemos conseguido una casa allí en Vila, ellos ya van a estar llegando seguramente el viernes por la mañana o por la tarde. Juan Idemarco ya se va a estar alojando miércoles o jueves en Vila también. Y el 2017, me acuerdo, habíamos hecho el lanzamiento de la última conferencia, la habíamos hecho en un local aquí en Rafaela, jueves. Cuando yo llegué a mi pueblo ya había casillas en el predio, así que yo digo que la gente ya del jueves ya va a estar llegando. La boletería se va a habilitar el viernes, ya vamos a dar a conocer bien los horarios y cómo vamos a manejar este tema.